La cabecita La locura del Pichy Pich A ver quién trae polvito por ahí Quién tiene lo que está se lo meto para sacarla Es un copadero ¿Dónde están los copaderos? A ver Le van tremando los copos Los peritos Ahora están los peritos Cámbios, que no hay Como el otro Trae mi polvo ¡Cobas de rara! ¡Cobas de rata! ¡Sac wealthy paz a tal agua, no encontraba pañate! ¡ Oh! ¡Oye, Virá, Virá ¡Cobas de rata! ¡V silencio! ¡Vеты en agua! ¡ Health a del deviation! ¡No! 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 Ay, venga, 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 venga ¡Joder, venga! ¡Joder, venga! ¡Sabe, sube y Bit. ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Saque la comida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!